¿Qué tal amigo? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de David Faitelson y el gran Julio César Chávez. Hablando de grandes, pues este próximo fin de semana en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, se enfrentan Vasil Lomachenko y Guillermo Rigondao. Por primera vez, dos bicampeones de oro olímpico se subirán al cuadrilátero. Hemos hablado mucho de estos dos pugilistas a lo largo de su carrera. Estamos esperando este combate. Julio, para ti, ¿quién es mejor boxeador técnico entre estos dos? ¡Ay, Dios mío! Para mí, con todo respeto, aunque se enoje David, es Rigondius. Ah, mira. Rigondius, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque Rigondius es un peleador sumamente defensivo, muy elusivo, que no hace muchos pavientos, simplemente se quita los golpes con pasos laterales y quebrando la cintura. Ahora, Julio, perdóname que te meta aquí. Acabamos de ver o vivir una de las épocas del genio defensivo más grande en la historia del boxeo, que es Floyd Mayweather para muchos. Si tú lo comparas con Rigondius, ¿realmente Rigondius se defiende al nivel de Mayweather? Son estilos totalmente diferentes tú, David. Creo que Floyd Mayweather se quita muchos golpes en las cuerdas. Sabe manejar el cuadrilátero, sabe manejar las cuerdas. Mayweather se quita los golpes agachando la cintura, quebrándose de una forma autodoxa que es difícil de conectarlo. Y Rigondius no, Rigondius te pelea diferente. Él te pelea a base de pasos laterales, de dejarte, de no darte espacio. O sea, es un peleador sumamente muy completo. Lógicamente, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Bueno, yo creo que ese es el tema. Cuando tú ves a Guillermo Rigondius, dices, es la máxima expresión de la escuela cubana, de que no te peguen y poder conectar golpes limitados, pero efectivos. En cuanto a Basil Lomachenko, David, ¿cuál es la mayor virtud de Lomachenko en contra de Rigondius? Yo creo que la mayor virtud de Lomachenko, primero, es que no parece un boxeador ucraniano. Es decir, no parece un boxeador de aquellos boxeadores rusos, que eran de una guardia muy definida y de un boxeo muy ortodoxo. Me parece que es un boxeador un poco más latino, un poco más hispano. Tiene combinaciones de golpes, sabe caminar muy bien el ring, es un tipo valiente, se faja cuando tiene que fajarse. Yo creo que, para mí, difiero con Julio, me parece que la velocidad es el mayor atributo de Rigondius, pero boxísticamente hablando, veo más completo a Basil Lomachenko. Ahora, la otra cosa, Julio, 37 años de Guillermo Rigondius, y esos podrían ser más, dependiendo de... No, y el peso, Bernie, ¿en qué peso va la pelea? Es en 130, pero el mismo Lomachenko ha dicho, mira, yo también soy un peso pequeño que ha subido. Yo creo que el tamaño quizá no va a ser más la gran diferencia, pero la juventud, Julio, ¿qué tanto puede influir en este combate? No, mira, yo estoy de acuerdo con David en cierta parte. Lógicamente, el que lleva la ventaja es totalmente este... Lomachenko. Lomachenko. Por su estatura, por su comprensión, porque va en un peso que es de él, tú, David. Y efectivamente, él es rápido en ese peso. Rigondius, no sabemos cómo le va a afectar subir dos divisiones, tú, David. Y a la hora del pesaje, acuérdate que uno se hidrata y te subes 10, 15 libras más. Entonces, yo creo que ahí va a ser la gran diferencia, que Rigondius, perdón, que Lomachenko va a ser el más fuerte, el más grande, y posiblemente sea el más rápido. Ahora, ya apuntó Julio la diferencia que hay entre Rigondius y Floyd Mayweather para él, pero para mí tiene una similitud, Bernardo. Los dos hacen ver muy grave los defectos del rival. Los dos se incomodan demasiado. Es ese tipo de boxeadores que tú no quieres ver. Y para mí sigue siendo parte de algo fundamental que hay en el boxeo y en el deporte, la velocidad. Cuando te ponen velocidad, ¿te acuerdas de aquel que te trajo una noche amarga, aquel Pernell Weedacker que andabas persiguiendo por todo el ring? Sí, sí, sí. No, 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 a lo que voy es que Weedacker, para mí, comparativamente hablando con Chávez, no estaba al nivel de Chávez, pero con velocidad te hacía ver mal. Y él quizás es el comparativo más cercano que tengamos a Guillermo Rigondó en cuanto a la defensiva y el movimiento, pero también hay que recordar que jamás ni Rigondó se ha enfrentado a un peleador de la talla de Lomachenko, ni Lomachenko a un peleador con la habilidad de un Guillermo Rigondó. Por eso, no se lo pierda este sábado a través de la pantalla de ESPN, este tan anticipado combate. Con David Feitelson y Julio César Chávez, yo soy Bernardo Osuna.